Tú eres Raquel, la hija de la band, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es que lo sabe? Ah, belleza. Es un placer conocerte personalmente y poder constatar que no estaba mintiendo. Yo vine para hablar con tu padre y no... ¿Te importa hacerme compañero o que él llegue? ¿Qué pasa? Yo tengo una... una manía de estudiar a las personas. Y por cómo se comportan, la postura, el modo de caminar, puedo adivinar algunas características sobre ellas. ¿Es un don, se puede decir? De verdad. ¿Sobre mí? Pues, ¿sobre ti? Yo diría que tú eres una mujer muy valiente, muy confiada. Pasaste por algunos desafíos en el pasado, pero sabes que naciste para grandes cosas. Exactamente por eso que interponga en tu camino. Nacerte. Impresionante. Fue suerte, no siempre acierto. No, yo sé cómo es. Digamos que yo tenía un don parecido. No me digas. ¿Un juego? Sí. Ese de ahí. ¿El temperamento difícil? Infeliz en el matrimonio. Tuvo una infancia complicada. Hijo único. Fácilmente influenciable. No le gusta bañarse. Seguramente suelta gases debajo de las mantas. La mujer no lo soporta más. Sí, me agradas mucho, Raquel. No es tu culpa. Es el efecto que causan las personas. Astuta. Contigo, todos se vuelven locos, Raquel. Yo solo quiero que me des un hijo. ¿Acaso desabrazarte? ¿Será que no ves que el problema no soy yo? Lea ya se embarazó cuatro veces. ¡Tres, cuatro! ¿Y tú me dices, dame un hijo? ¡Dame un hijo! Jacob. ¡Tres, cuatro! Ay, no. No, me rindo. Ya ganaste. No, no te pongas triste. Es práctica. Está bien, la revancha. Esa de ahí. Esa que está allá, es interesada. Es verdad, y no necesitas adivinar. Hace tiempo que quiere deshacerse de ella. Sí, pero cuidado con ella. Se está fijando en tu marido. ¿Qué? Ah, algo me dice, algo me dice, que ella es el tipo de persona que haría cualquier... ¿De qué está hablando? ¿De qué es el tipo de sierva que aspira a tomar el lugar de su señora? Dígame más. No me sorprendería que a tu marido para darle hijos, ya que eso no pasa contigo aún, pero va a suceder, claro. Tú eres una mujer, una mujer muy joven todavía. ¿Es así como soy conocida? ¿Como una mujer que no le doy hijos a mi marido? ¿Me puedes decir? No me importa. ¿Me cuenta? ¿Qué dicen las malas lenguas respecto a mí? Está bien, ya que realmente quieres saberlo. Raquel, dicen que como no has tenido hijos aún, mientras que la primera esposa tuvo cuatro, Jacob va a terminar pidiendo a una concubina que tenga hijos en tu lugar. Tú sabes muy bien cómo son esas siervas, Raquel. Si ellas les dan hijos a los señores en lugar de las esposas, se comienzan a sentir superiores. Mío hizo la tontería de caer en eso. La concubina se embarazó varias veces y él terminó repudiando a su propia mujer. No es una locura. La sierva tomó el lugar de la esposa del hombre. Se quedó con todo. Acabó volviéndose la señora. Es mejor prevenirse. Señor. Señor. El señor Rodan ya llegó. Lo está esperando. Fue un placer conocer. El placer fue mío. Espere. No me dijo su nombre. Será la próxima vez. Raquel. Déjame sola, mi hija. ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás así? No te lo guardes. Sea lo que sea, cuéntamelo. Yo te quiero ayudar. Yo ya no sé qué más hacer para embarazarme. Tengo miedo de que Jacob me repudie. No creo que él haga eso. Él te ama mucho. Como si el amor de él fuera capaz de hacer que mi vientre ya no sea estéril. Todo mundo va a pensar que no soy más que una inútil en la vida de mi marido. Raquel. No pienses así. Tú eres una mujer inteligente, bonita. Y aún eres joven. Ya pronto te embarazarás. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Vilja? Me sería mejor renunciar de una vez. No olvídalo. Si tú sabes de algo que me pueda ayudar, puedes hablar. Está bien. Yo sé que no es lo ideal. Pero si... En lo que consigues embarazarte... Es por ti. Una sierva. ¿Sí? ¿No es costumbre hacer eso? Darle una sierva al marido para que tenga hijos cuando la señora de la casa no puede. Claro que yo sé que tú vas a tener los tuyos. De eso no tengo duda. Pero en tanto que... Yo creo que sería muy difícil que Jacob aceptara una cosa de esas. Raquel. Él te ama tanto. Haría cualquier cosa por ti. Piensa conmigo. Tu padre tiene mucha una para ese propósito. Si tú quieres, investigo. ¿Quién podría ser una buena candidata? Ay, olvídalo. Es una idea estúpida. No, todo lo contrario. ¿Cómo yo no pensé en eso antes? ¡Claro! Yo tendré hijos a través de una sierva. Voy a callar de una vez por todo que me compara con mi hermana. Eso es verdad. ¿Quién se piensa que es? Yo fui la escogida de Jacob. Yo soy su favorita. Y para él, yo soy su mujer. De verdad. Tú eres la única. Sí. Sí. De que todos lo reconozcan de una vez por todas. Y tú, hija. Tú tendrás a los hijos de Jacob para mí. ¿Y yo? Ay, no, Raquel. Todo menos eso. Sí. Serás tú, hija. Tú sabes muy bien lo que pasé cuando estuve contigo. No quiero estar con ningún hombre. Principal favor, Raquel. No me pidas eso. Yo sé, debilita. Que tú eres mi sierva. No te lo estoy pidiendo. Te lo estoy ordenando. Piénsalo bien. Tú, como concubina de Jacob. Vas a ser protegida. Vas a ser cuidada. Y tendrás seguridad por el resto de tu vida. Y tendrás oportunidad de ser madre. Si no tengo elección. Ahora vete. Vete. Que me tengo que preparar para hablar de este asunto con Jacob. Vete, vete. No te lo he pensé. No te lo he pensé. ¡Gracias! 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 No se acabó, ya simplemente aceptar lo que me estás diciendo, estás equivocado Los dos vamos por lo menos a discutir mi idea Entonces discutirás sola Me quedaré esta noche en la tienda de Lea Los voy a cubrir bien, quédate quieto si no vas a despertar ¡Me quiero ir! ¿Sucedió algo? No, solo... ¿Te importa si duermo aquí esta noche? No, claro que no Buenas noches, Lea Buenas noches, Jacob Buenas noches,icked después de победiscatoria Meos hombros Tentar tocar o céu Dizem que não posso ter Que preciso esquecer Desistir de una vez Graz para guardar Forte demais para negar Meu sonho é como algo que não mereço E podemos aderir Cazando E a presa? Digamos que está sendo preparada E que sugieres que hagamos con la insoportable de Mahalat? Entra ausencia solo dá órdenes a todo el mundo Simple Ella también Sin mencionar a su hijo que cree que puede hacer lo que quiere en esta tienda Cuando él crezca aprenderá Esaú mírame Estoy hablando contigo Habla Basemat Yo oigo con los oídos y no con los ojos Necesitamos una sierva más para que ayude con la cocina La que Mahalat Entonces Escoge una tú Y que te ayude Si Basemat hace eso, Mahalat empezará a pelear Entonces, Judit Cocinen ustedes Sabes muy bien que no entendemos de eso Esaú tienes que hacer a la vida de todos en un tormento Ya lo hizo Olvida a Mahalat Por mí ella podría perderse en el desierto Y ser devorada por un animal salvaje Sí, pero nosotras Sí, nosotras ¿Dónde quedamos? Elifaz te echa de menos Siempre estás fuera Cuando no estás fuera estás celebrando con tus amigos Tienes mujer Fue para esto Que te casaste con nosotras Esaú Para dejarnos plantadas Yo no voy a aceptar eso Y puedes estar seguro de que yo tampoco ¡Basta! O cierra la boca ya Voy a buscar a Mahalat Jacob Gracias ¿Y los niños? Los dejé con silpa Ya estás mejor Te veías enojado ayer Y como nunca vienes a dormir aquí Me sacó de quicio ayer Tan común como que el sol sale todos los días ¿Qué hizo esta vez? Quiere que me acuesta con Vilja Para que tenga hijos a través de ella No vas a hacer eso Claro que no Tú no puedes hacer una cosa así Ya te dije ¿O se le mete una cosa en la cabeza? ¿Estás sudando de mi, Lea? No Solo estoy diciendo que tú haces todo lo que quiere Raquel Y no me sorprendería que pronto estés de acuerdo con lo que ella quiere Sí, solo falta decir que soy débil No estoy diciendo eso Solo que todos estos años tú siempre has hecho lo que Raquel Lea ¿Quieres una tercera esposa? No 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 ¿Qué pasa? No sabes lo feliz que me estás haciendo, Sarma. Pero tengo condiciones. Lo que tú quieras. No nos volveremos a relacionar. Todo lo que sucedió entre nosotros, solo seremos amigos. Está bien. ¿Tenemos un acuerdo? No tenemos, Sarma. ¿Ya puedo comenzar? No. ¿Qué con Jacob? ¿Cómo? ¿Él te contó? No puedes hacer eso. ¿Puedo? ¿Por qué? La sierva es mía. El marido es mío. Raquel, por favor, escucha. ¿Vas a someter a Jacob a eso? ¿Vas a aceptar compartir a tu marido con una mamá? Es como si estuviera cometiendo la mayor de las transgresiones. Esa es la cosa más normal. Todos lo hacen. Y otra. Él no va a ser marido de Bija. Él gestará un hijo en ella. Para mí. Jacob es diferente. Tú lo sabes. Él no tiene las dos nombres de aquí. Di la verdad. Anda. Porque ahora también le voy a dar hijos a Jacob. Él me va a amar. Y aún más. Tú solo piensas en ti misma. Tienes noción de lo que eso puede hacer con nuestra familia. Nuestra situación no es la ideal. Ahora imagina hijos detrás de los tuyos. Piensa en eso. ¿Tú crees que aún soy capaz de tener un hijo? Claro que sí, mi hermana. Ahora, ¿por qué no lo lograrías? No. Mi hija me va a dar hijos. Y pronto. No, yo nunca lo olvido. Cuando estaba llegando para conocer a Isaac y a Eliezer. Me dijo que era entero. Yo soy inocente en esa historia. Pero cuando ella me vio, no se resistió. Se enamoró en el mismo instante. ¿O no, mi amor? Sí. ¿Ya ves, Adela? ¿Cómo se hace? Cuando mandes que una cara va a buscarme, recibirás el mismo cariño, ¿sí? ¿De dónde fui a amarrar mi burro? ¿Vas a trabajar, hijo mío? Esaú, espera. No hablarás con tu padre. ¿Hasta cuándo vas a hacer eso, hijo mío? Piensa en lo que estás haciendo. Con permiso. ¿Qué están haciendo aquí? Lea nos mandó a llamar. ¿Verdad, Mirja? Sí. Es verdad. Ay, niña. Tú no puedes hacer una cosa así, meterte en el matrimonio de las niñas con Jacob. ¿Yo? Solo estoy obedeciendo órdenes. Quienes se están metiendo aquí son ustedes. Además, no le debo explicaciones de nada a nadie. Así que, por favor, salgan de mi tienda. No hagas eso, Raquel. Hija mía, ten paciencia. Tú vas a tener tus propios hijos en mi manjarín. Creer que soy tu hija. Yo tengo un padre. Si es que a la van se le puede llamar así. Y tuve madre. Así como pilja. Ustedes son siervos. Nada más que eso. Sigan el ejemplo que está dando su hija. Y hagan lo que la señora de la casa les manda. ¡Soy con! Te espera, padre. Para ser honesta, ¿no me imaginé que te afectaría tanto la muerte de Adina? A partir de entonces pude ver que tú no eres tan duro como otros piensan. Ten cuidado, Salma. No vayas a querer destruir mi reputación. ¿Y cuál es el chiste de dejarle? También es lo que piensas de mí. ¿Qué? Dime. A veces... Conmigo menos que con otras personas. ¿Qué sucede eso? ¿Qué? Que seas insensible. Que sea menos contigo que con las otras personas. Tú dímenlo. Lo haría. Pero tenemos un acuerdo de solo ser amigos. Así. Cumple tu parte. Esa es mi intención. Salma. Estoy muy feliz de que estés aquí de nuevo. Ya me dijiste eso. Es verdad, Vilja. ¿Te vas a acostar con Jacob? No tengo elección, Silpa. Vilja, di la verdad. ¿Tienes algo que ver con esto? Porque tú siempre tienes que pensar mal de mí, madre. Porque es muy extraño que de repente, de la nada, mira... Calma, calma, Yarín. Mi niña, ¿tú sabes lo que eso significa? Nunca más te podrás casar. Tendrás hijos que nunca podrás llamar tuyos. Y serás mujer de un hombre para el cual nunca serás... ...esposa de Jacob. Pero, criatura. ¿Cuál fue la parte de no casarte que no entendiste? No dejarás de ser sierva, Vilja. ¿De dónde sacas que serás esposa de Jacob? No vas a pasar de concubina. Hablando así, parece que hasta estás... ...feliz con tu ahora. ¡Ah, es eso! ¿Vas a acostarte con Jacob para subir en la vida? ¿Para subir de posición, Lija? ¿Qué es lo mínimo que merezco después de todo lo que pasé con los amalecitas? ¿No saben lo que sufrí en las manos de esos... Ay, mi amor. Hija. Sabemos que tú sufriste, hija. Por eso queremos protegerte, verte bien, con una familia. Y no sirviendo como nodriza de los... ...tener a mi familia. Es mi oportunidad de cambiar de vida. Yo voy a ser importante, conocida por todo Padana Ramón. Ustedes estarán muy orgullosos de mí. Ya van a ver. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.